¡Ey! ¡Hola, locochón! ¡Hola, Chirri! ¡Hola, Gamster! ¡Hola! Es por este lado, es por este lado. Vengan, vengan. ¿Por qué tienes una esquina, niña? No, no, no. Es así. ¿No tiene nada de malo, Mike? ¿No tiene nada de malo? ¿Verdad que sí? Es que me entiende, me entiende. Exacto, exacto. ¿Cómo estoy preguntando por qué? Él puede hacer lo que él quiera, coño. De la madre. ¿Qué pedo? Ahí está. ¿Y esa voz? ¿Qué pedo? Ah. Ven, perra. ¡Silvin! ¡Hola! ¿A quién hablo? ¿Qué? ¡Huele a arroz! ¿Qué tal? ¿Una vueltecita? ¡Tarán! ¿Cómo se te pareció bien? Oye, ven. ¡Ay, no! Ya volvemos a ver. Es un sueño. ¿Qué te dije? ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Ya! ¡Gamster! ¡Gamster, abrázame! ¿Algunos centímetros más tarde? Es, es, es... Ahí es. ¡Diga tú! ¡Gaza a tu madre! ¿Y los gustos? ¡D desafío los backrooms! ¡Ay, qué pedo! ¡Estamos bailando! ¡Me salió de venir! ¡Está bailando! ¡Eh! ¡Cómo lo mueve la river! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos bailando! ¡Está fuera de la tienda con los sneakers! ¡Hum, coquio ya! 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 ¡Eh! ¡Están, están haciendo... ¡Están deshaciendo ya! ¡What the... ¡Ya se están ruchando el juego! ¡Se están ruchando el juego ya! ¡Ya, ya! ¡Hay que conseguir materiales de una... ¡Hum, patala! ¡Hum, patala! ¡Hum, patala! ¡Madera! ¡Madera! ¡Es cierto! ¡Madera! ¡Dámelo! ¡Madera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay que conseguir los recursos desde ya! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Me da miedo que nos va a ir a sacar para andar rompiendo, güey! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Duna, duna! ¡Hola, Gaster! ¡Hola, hola, hola, Nimu! Oye, yo tengo madera. ¿Quieres madera? Agarré madera de ahí. ¿Quieres equipo? ¡Nimu, tienes tu amigo! ¿De qué hablas? ¡Vámonos! Hola, ¿me escuchan? ¡Sí! ¡Au! ¡Duelen! ¿Por qué estás apoyada en la América? ¡Te amo! ¡Sneikers ya no te están pagando! ¡A ti te invitaron, cabrón! ¡A ti te invitaron! ¡Sue la misa ahí! ¡Discordia, señor Nikers! ¡Ponga en agua! ¡Ya me quité medio corazón! ¡Ayuda! ¡Ya me quité medio corazón! Ah, ok, no, ya, volviendo. Me asusté, me asusté. Me quité medio corazón y me asusté. Buenas, con permiso. ¿Cómo van más rápido que yo? No puedo correr. El chile me preguntó si me escucho yo, güey. ¡En verdina ya está medio corazón! Ah, ya, no, sí. Ahí está el icono de que se me escucha. Nomás me estaban ignorando. Esto es peor de lo que imaginé. ¡Wey, ya hay un zombi ahí! ¡No! Necesito comida. ¡Shit! Lo siento, no era por aquí, no era por aquí, no era por aquí, no era por aquí. Eh, ¿dónde están los hongos? ¿Dónde está la comida? ¡Un esqueleto, un esqueleto! Aquí hay un árbol de hongos. ¿Cómo se supone que como esto? Hola. Lo tienes que hacer, no te lo tienes que comer, güey. Tienes que hacer un platito. ¿Dónde está la paja? Sí, 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 necesito comida. Tengo tres de... Tengo una de carne nada más. Es que había vacas de aquí. ¿Dónde está la paja? Vamos a hacer un pozo hacia abajo. Agarra madera, agarra madera, lo loco. Tengo setas, puedo comer, pero no me las puedo comer. ¿Tienes setas? Ah, qué pasa, hacer un sopa. Vale, pero es que necesito comer algo. O sea, estoy muy jodido. Sí, de hecho, yo también. ¿Cuáles setas tienes? Vamos a matar allá abajo las lobes. ¡Uh, acá abajo, acá abajo, acá abajo! Hacer un horno, hacer un horno. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hicieron de día. Hicieron de día. Pon en la mesa de crafteo. Vamos abajo, vamos abajo. Sí, vamos abajo, vamos abajo. Cuidado, no nos matéis. ¡Eh, eh! ¡Esa es mi carne! ¡Esa es mi carne, pendejo! ¿Por qué? De regreso... ¿De qué hablas? ¿De qué hablas, loco? Ahí tienes tu carne. Pinche mierda. ¡Qué maldito enfermo! A nadie le va a hacer. Tiene un chorizote, yo se lo vi ya. ¡Ah, la vi! ¡Eh! ¡Eh! ¡No andes doxeándolo, cojo! ¡Qué peor! ¿Por qué te estás llevando todo lo que... ¿Por qué te estás llevando todo? ¡No entiendo! ¡Sherry! ¿Qué? Todo lo que... A ver, tírame una mesa de crafteo y el horno. Porque lo tienes todo. No sé por qué. Hay un creeper, no vayas para allá. Hay un creeper. Hay un creeper, hay un creeper. Pero, tíralo, tíralo. ¡Ey! Lo tienes todavía tú, lo tiraste mal. ¡Tíralo! ¡Lo necesito! ¡Tíralo para adelante! ¡No lo tienes para abajo! Gracias. La del horno también. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Para Sikon! ¡El horno! ¡Para Sikon! ¡El horno, por favor! ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡Silver me vaciló hace poco! ¡Mira el karma, wey! ¡Mira el karma! ¡No puedes! ¡No mames! ¡Ya murió Silver! ¡Que ayuda! ¡Ya, ya! ¡Ya puedo ir a gusto! ¡Ya puedo ir a gusto! Bueno, puedo morir, ¿verdad? Pero ya puedo ir a gusto. ¡Ey, hola! ¡No puedes ir a gusto! ¡Acabamos por arriba de los árboles! ¡Me refiero a que no fui el primero! ¡Lo siento! ¡Pero no quiero morir primero! ¡Era todo! ¡Gracias Silver por morir por mí! ¡Aquí murió! ¡Aquí murió! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es muy gracioso. ¡Aquí hay un coche! ¡Hola, buenas! ¡Qué bueno que ya es jueves! ¡Porco! Es viernes, hermano. Es viernes, mío. Es una referencia Shrek. ¡Dájenlos, VTubers! Es que es una referencia Shrek. ¿Qué quieres que te diga? Acá hay, acá hay un, acá hay una vaca. ¡Hit shot! ¡La vaquita! ¡Oye, ¿eso qué es? ¡Un capibara! Si tú le das, yo también le doy. Si tú le pegas, yo también le pego. No le quiero pegar, pero tú eliges. ¡Compster, no le voy a pegar! ¡A capibara! ¡Métele la vara! ¡Métele la vara! ¡Véntesela tú! ¡Den! ¡Den la boca! ¡Para que la muerda! ¡Para que no le duela tanto! O sea, para que pueda... ¡No puede ser! ¡Compster, no! ¡Es capibara! ¡Tenemos que comer! ¡Cáquenete aquí! ¡No! ¡No me veas con esa nariz! ¡Mande! ¡Lo vas a matar, puño! ¡Sí, no! ¡Me voy a tapar los ojos! ¡Me voy a tapar los ojos! ¡No! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! Ok, vamos, 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 vamos. ¡Compster, chifla, güey! ¡Vámonos! ¡Adiós! Con permiso, gracias. ¿Y el horno? Oh, ok, ok, ok. ¡Shh! Ahí está. Team VTuber, Team VTuber. ¿De qué hablas? Yo no soy VTuber. Bueno, es decir, VTuber o Stripper, güey. ¡Ey, ey! Te voy a hacer un escudo. ¡Ey! Ok. ¡Hola! ¡Ey, ey! ¿Son Strippers? ¡No! ¡Ah, vale, vale! ¡Adiós! ¡Ah, sí! ¡No quiero responder eso! ¿Cuánto quieres? Tengo nueve Zetas. Por un baile. ¡Va! ¡Va! ¡Compster, lo podemos usar a nuestra conveniencia, güey! Podemos bailar a cambio de comida. ¿Se puede meta? O sea, bailar fuera de este. ¡Hazte para allá que siempre agarras todo! ¡Ey, Nev! ¡Eres tú, Nev! ¡Hola, Gamze! ¡Hola, qué tal! No te puedo pegar. Sí, yo también lo iba a intentar, pero no pensé que lo ibas a intentar tú primero. Oye, ¿por qué tienes hierro? ¡Qué verga! Encontré en una... ¿Cómo se llama? En una... Como en un acuífero. Voy a decirle así porque el chile no sé qué es. Güey, a mí me da un vergo de miedo ahorita las cuevas. O sea, va debajo del agua. Como la sirenita. ¡Hola! ¡Debajo del mar! Hay que ir con las demás gentes. Si somos más, es menos posibilidad la de morir. ¡Jus de la fregada! ¡Hay esqueletos, güey! ¡No mames! ¡Aparecieron de la... ¡Ey! ¡Hijos de la chingada fueron ustedes! ¡Golle, güey! ¡Aparecieron de la nada! Oh, comida. A unos. ¿Para arriba? No, creo que sea seguro, ¿eh? Mira, hay que hacer lo que está haciendo ese tipo. Hay que meter la cabeza a la tierra. ¡Exacto, exacto! Hay que unir el pozo. Hay que unirnos. ¡Dale ese ojo! Podemos ver nuestros nombres. ¡Ya es de día! ¡Ya es de día! ¡Ya casi se los hace de noche, güey! ¡Aaah! ¡Puera ti! Hay un chingo de cosas ahí arriba. ¡Uy! Hay dos creepers por acá. Cuidado. Hay dos creepers por acá. ¡Aaah! ¡La dañona! ¡Aaah! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Sal, sal, sal! ¡Me van a matar! ¡Aquí estoy con dos! ¡Aquí estoy con dos esqueletos! ¡Están muriendo! ¡Wey, que si me muero! ¡Alguéate! ¡Qué pendejada hice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que se vayan! ¡Que se la den! Lo siento, lo siento, lo siento. Espero no se haya molestado. ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡A ver si me dicen! ¡Que era una broma de ustedes, güey! ¡Eso es un bicho culpa por andarme poniendo creepers! ¿Por qué nadie me dijo que había un creeper ahí detrás, güey? ¡Chingado! El primer día... ¿Ya pensaste que mañana puede ser un Gab versus ZK en el gula? Eh, sí, es posible. ¿Y cómo va a ser? Ni idea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!